tiene algo que decir para mi canal de youtube para una película que se va a hacer sobre las empresas políticas que ya se hizo la película plantado esta va a ser plantada de mujeres que sacrificaron toda su juventud en cuba estuvieron presa por estar en contra del gobierno y estamos aquí en esta actividad le decimos a todos que se pueda incorporar a hacer donaciones a ayudar en esta actividad pues que nos ayude que va a ser un éxito esta película y nunca en la vida vamos a olvidar lo que es el sacrificio de las mujeres cubanas en contra del régimen y bueno que las mujeres que puedan dar su testimonio que vengan todas las mujeres que han estado presa que han tenido de una forma no importa en la época ni nada que sea el problema es que en su testimonio para que el mundo sepa la realidad de lo que ha pasado las mujeres cubanas que han estado en contra de la dictadura cubana así mismo bueno muchísimas gracias y aquí estaremos apoyando muchísimas gracias a ti por sacarnos a nosotros en tu canal de por nada muy amable hola hola mi gente bella que estamos aquí en la educación con nilo villaplana y expresos políticos y les voy a enseñar una representación de lo que es una parte de los expresos políticos aquí en miami bueno por supuesto como toda una una representación de la cubanía con gris yukita y cerdo aquí tenemos mara la abuela de mi hijo y ahora contigo hablando a ver que tiene que decir margarita muchas cosas pero no en estos momentos no me siento preparada otro día otro día te hacemos la entrevista para que nos explique un poquito como fue tu proceso como llegaste a la ciudad sandino como llegué después de estar tres años en mi mamá en una empresa política allá y llegué a sandino en el año 67 viví de 23 años y medio llevo en el exilio 33 años y ahora estoy aquí con la mamá de mi nieto ahora tiene que seguir espera miren mi gente bella el exilio en miami el exilio en miami oh aquí mi gente que tú tienes que decir omara dale repita ahí dale dale que estás ahí en vivo y ahora que voy a ganar el televisor ¿Ah, sí? No voy a ganar. Ah, está bien. Vamos a ver si es verdad. Para ella, la ganadora, por favor. Ahí, la señora está ganando. Así mismo es, 043, un aplauso para ella. Le ganó un televisor. La ganadora del primer premio de la tarde. Ah, no, no fue un televisor, el primer premio. ¿Seguimos? La señora que se ganó el premio. 066. Nada, no cogí nada. 066. ¿Qué es el 066? 066. Y a veces más ganita la que tiene en 066. Se me metió los tícanes para la semana. 066, muy bien. Ganador del segundo premio. Mucha atención, se mueve la balota. Vamos a batir, vamos a batir, batir, batir. A ver quién tiene la suerte. Y el número es 032. Nada. ¿Quién tiene el 032? No, no, ni nada. 032. Repito, 032. Vamos, aquí viene el ganador. ¿Quién se va a ganar el televisor? A ver quién, quién, quién. La suerte estará por aquí, por la izquierda o por la derecha. O aquí en el centro. O allá o en fuera. Anda, qué regalo. 081. ¿No lo ha ido por ahí o por ahí? Ahí viene el premio, mira, mira. Un aplauso para ella. 081. Muy bien. 081. Un aplauso para ella. Muy bien. El siguiente número es el 132. Un aplauso para él. Ahí viene. Casi te lo ganas, casi. Pero casi o se lo ganó? Bueno, un aplauso para los que ganaron. ¡Bravo! Felicidades. ¿Qué pasas? ¿Qué pasas? ¿Qué pasas? ¿Qué pasas? Tienes algo que decir. Tienes algo que decir. Tienes algo que suerte. Suerte como tú vas a decir eso. ¿Tienes algo? Sí, tienes algo que decir. ¡Sí! ¿Dónde vayas, dónde vayas? ¿A dónde vayas, dónde vayas? Alguien me juntó el rey para entregarme Son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos así Despierta, viviendo despierta, mirar que ya amaneció Ya los pajaritos cantan, la luna ya se perdió Venir hasta la mañana, ven que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarme El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la vida del bautizo, cantaron, ella amaneció El aplauso para Alicia, que se escuche Sí señor, fuerte ese aplauso para ella ¿Cómo no, cómo no, liberarse en la armonía que es pacifación? Algo más tenso, algo más tenso Algo más tenso, contenta del corazón ¿Viene que ver la gana de la gana de la pan y la goida como sangalón? Mira a Santiago Pérez, Santiago Pérez, como yo Se acogió bien a la cámara Y me cogió bien a la cámara Se te vuelve el negro cuando Como él cansa con su amor Y aún se escucha tan bejando ¿Cómo es? No le pega mi vela, no ¿Qué dice Mari? Patria y vida Patria y vida, así mismo Vamos, la gente es andino No le pega mi riela No, no, no Oye Esa negra se te respeta Esa negra se escucha tan bejando No, no, no No, no, no No le pega mi riela Patria y vida, así mismo Esa para la cabeza Esa para la cabeza Ice in my veins I've been driving this train Years in this lane There's no stopping this flame Cause I came to the game And I changed it to play How I like, rearranged it to my own domain Yeah, I got what it takes Made lots of mistakes Taking shots, skipping breaks You're gonna stop it And I have a great idea I'm going to come to my Venezuela And I have a great idea It's a man who's a man who's a man And I have a great idea y vamos a seguir bailando ya que no hay parejo pues toca bailar sueltico emocionado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.